de los senadores que hemos sufrido, la distorsión de un mensaje donde pusieron palabras en nuestras bocas que no son ciertas. Hacerles saber a la docencia cerrillana y a la provincial de que nosotros acompañamos una lucha, una lucha justa, donde no se falte el respeto a las instituciones y a las personas que hoy nos toca ocupar un cargo políticamente. Sabemos que muchos docentes de distintos lugares de la provincia vienen luchando hace un tiempo para llegar a un consenso con el gobierno luchando por su derecho para equiparar las paritarias en comparando a los sueldos, en comparando a la inflación que atraviesa el país. Pero también nosotros entendemos que hay mucha gente que se suma a esta lucha para politizar esta marcha, para sacar réditos políticos. Hemos podido visualizar por imágenes, por videos, la presencia de personajes de la política que utilizan estas cosas y yo creo que sacan de contexto lo que uno dice para poner y dividir y generar estas grietas de poner docente en frente de lo que hoy ocupamos un cargo político o ocupan un cargo como funcionario de la provincia. Yo creo que los políticos debemos construir hacia adelante, aportando ideas, teniendo bien en claro qué es lo que queremos para nuestras altas, para ese desarrollo que esperamos, para que también los docentes puedan ordenarse y evitar estos problemas como lo manifestábamos en la reunión con ellos, que se sientan discriminados, que se sientan desatendidos o que no se sientan escuchados. Creo que los que formamos parte del sistema político, seamos opositores o oficialistas, no podemos utilizar la lucha docente como una herramienta política para perjudicar o para beneficiar a un sector o a otro. Así que invitarlos nuevamente a todos a que busquemos el camino correcto y que sea el diálogo el que premie y que lleguemos a un consenso, a un acuerdo y que sea en beneficio tanto de los docentes como de nuestros chicos que hoy quieren volver a tener clases. Vuelvo a decir lo que manifesté anteriormente, confiamos en que el equipo de gabinete de nuestro gobernador, ya teniendo las paritarias nacionales cerradas, va a saber trabajar de la mejor manera y entender muchísimas cuestiones que nuestros docentes vienen planteando desde hace un tiempo y trabajar en respuestas futuras y mejorar nuestro sistema, mejorar la calidad de nuestro sistema educativo público, provincial. Pero bueno, partiendo desde el entendimiento y de que cada uno ocupe el lugar que les toca ocupar de la mejor manera. Muchísimas gracias, presidente. Y la verdad que disculpa a mucha gente que por ahí me está mandando mensajes que esas palabras que pusieron en mi boca no son ciertas. No las quiero repetir porque seguramente después van a cortar el audio donde yo repita las palabras que armaron en este sprint de pantalla las redes sociales y creerán después que son ciertas. Así que crean que nunca me puse en contra de la lucha docente, sí en buscar que esto se resuelva de la mejor manera y vamos a hacerlo como nos comprometimos con los senadores que charlamos, en comunicarle al gobierno de la provincia lo que los docentes en lucha no han manifestado. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Cruz.